Radio Arcos, emisora municipal, informativo primera edición, con Antonio Barea. Hoy es el día de Ireneo. Felicidades a todos los amigos y amigas que celebren hoy cualquier acontecimiento importante. Le contamos lo que es actualidad en nuestra ciudad en Arcos de la Frontera y en un principio, pues quizá la noticia más esperada y noticia que ya la damos es el Ocupa. De la casa de Jeans ha entregado ya la llave. Así lo confirmó la Guardia Civil en un comunicado el pasado sábado. Dice ese comunicado en relación a la investigación realizada por la Guardia Civil relativa a la ocupación de la vivienda en Arcos de la Frontera, propiedad de la ciudadana irlandesa J.A. Se comunica que durante la mañana de hoy se localiza por el área de investigación de la Guardia Civil de Arcos a MTA, Ocupa de la vivienda mencionada, el cual había estado escondido hasta el día de hoy. Tras compensación mantenida, MTA se compromete a personarse en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Arcos para hacer entrega voluntaria de las llaves de la vivienda, realizándolo a las 10 horas de la mañana de hoy, comunicado del sábado. Ha sido investigado por un delito de usurpación, siguiendo las instrucciones del juzgado que instruye la causa. Las llaves son entregadas a su propietaria como depositaria a disposición de la autoridad judicial, no descartando imputación de nuevos delitos una vez la propietaria reconozca su domicilio. Nos alegramos de que Jean, pues, recupere a su casa y vuelva a esa normalidad que ella no ha tenido durante estas últimas semanas. Y otro hecho que ocurrió en la tarde de ayer en la carretera debajo de la Peña, una distracción provoca el vuelco de un vehículo en Arcos. Según informa la policía local de Arcos, se trata de un accidente cuyo vehículo circulaba despacio. Al parecer, a la conductora de 70 años se le cayó el sonotone y al cogerlo perdió el control del vehículo, impactando con las protecciones laterales, provocando con ello el vuelco. El accidente se ha producido en la carretera del barrio Bajo, bajo la Peña, y se trata de un matrimonio de San José del Valle. Le hablamos de la tasa de contagio del coronavirus a lo largo de los últimos datos que tenemos, o los del viernes. La tasa se estuvo, ha subido algo, 318 casos por cada 100.000 habitantes. Son, por tanto, 42 puntos más que las que se daba el día anterior. Las últimas 24 horas se han registrado 15 contagios, situando el total en 2.674. Los números de curados son 2.524. Los últimos 7 días son 49 casos en Arcos y en los últimos, 14.98. Ya la mascarilla deja de ser obligatoria al aire libre en España desde el sábado pasado, aunque hay que seguir siendo prudente para evitar contagios. Destacar que la provincia de Cádiz ha alcanzado ya el millón de dosis de vacuna administrada desde que comenzó el proceso de vacunación contra la COVID-19. El 27 de diciembre del año pasado, día en el que se puso la primera vacuna en un residente del residencial Lago de Arcos. El 52% de los gaditanos y gaditanas, es decir, un total de 646.000 personas, ya tienen al menos una primera dosis de vacuna que se le ha administrado, mientras que más de 400.000 personas, el 32% ya tiene la pauta completa. Estamos llevando a cabo el Solén de Triduo con motivo de San Pedro, festividad que la vamos a tener mañana. Mañana será el Día de los Pedro y desde el sábado con una ofrenda floral se está llevando a cabo en la parroquia de San Pedro, pues actos dedicados a San Pedro Apóstol. El domingo, ayer hubo a las siete y media el rezo de Santa Rosario, a las ocho ejercicio del Tridio Eucaristía. Hoy lunes será a la misma hora, siete y media el Rosario, ocho el Tridio y para mañana festividad se llevará a cabo también a esa misma hora. Y además, pues mañana habrá un acto muy bonito donde se va a abrir la torre de San Pedro para que todos los que deseen puedan acercarse y verlo todo. Recibimos invitación de que a esa presentación y inauguración del nuevo recorrido cultural y apertura de la torre de la iglesia parroquial de San Pedro tendrá lugar de inmediate mañana, martes a las doce del mediodía. Va a ser cuando se lleve a cabo pues esa apertura que ya le informaremos de, con todo dato, esa nueva visita que se puede realizar a la parroquia de San Pedro. Y hoy lunes 28 de junio a partir de las ocho de la tarde se celebra en el edificio Emprendedores el Pleno Ordinario este mes de junio. El orden del día contempla catorce puntos y entre ellos el equipo de gobierno presentará un nuevo levantamiento de reparo para el pago de nóminas. Se presentará la aprobación provisional para la regularización de los usos y retranqueo en Barrial del Santiscal y también se abordará el calendario de fiestas locales para el año que viene. En materia política el grupo municipal del Partido Socialista presentará una moción instando a la Junta de Andalucía que renueve el programa Eradis y otra moción para que la Junta resuelve favorablemente el proyecto denominado Actuación Conjunta de Dotación y Modernización de Espacios Productivos de la provincia de Cádiz. Por otro lado el grupo municipal del Partido Popular presentará una moción para que se inicie los trámites para la regularización de la zona acústica en el término municipal de Arcos y una propuesta que el ayuntamiento habilite el Parque Canino en el Barrio Bajo. Por otra parte el grupo municipal de AIPO presentará una propuesta para que se cree una comisión de investigación para aclarar los hechos relacionados con la guardería Virgen de las Nieves. Son algunos de los puntos que se debatirán hoy ocho de la tarde en ese pleno ordinario que se va a celebrar en el Edificio Emprendedores. Ya mañana tendremos nosotros la grabación para llevárselo a todos nuestros oyentes. El Edificio Emprendedores acogió el homenaje que tradicionalmente por esa fecha se realiza a los maestros de Arcos que se jubilan. En esta ocasión el homenajeado que ese homenaje ha sido para 14 profesores que se jubilan tanto el año pasado como este año. Concretamente son las siguientes personas. Son Soñate Gómez y José Farracero García del Instituto Alminares y Joaquín Montenegro Clérico del Instituto Guadalpeña. En este acto el alcalde de Arcos Isidoro Gambín resaltaba la labor que han desempeñado los profesores jubilados a lo largo de su carrera profesional deseándole una buena etapa como jubilado. Lo hizo de esta forma. Queridos maestros y maestras, profesoras y profesores, estimado público y compañeros de la Corporación Municipal. La ciudad de Arcos de la Frontera, representada por este ayuntamiento, os dedica hoy entre este acto de homenaje para reconocer la labor que habéis desempeñado a lo largo de vuestra carrera profesional. Y es que, aunque todas las profesiones son igualmente respetables y valiosas, nadie dudará en admitir que vuestro desempeño tiene una influencia clara en generaciones enteras de ciudadanos y ciudadanas que han pasado por vuestras aulas. Todos los aquí presentes recordamos con aprecio a aquellos docentes que marcaron nuestra infancia o adolescencia de una manera especial. Los que estáis aquí presentes sois, estoy seguro, actores fundamentales en la formación de miles de alumnos y alumnas a los que habréis transmitido no solo enseñanzas, sino también valores éticos y principios personales. Que la educación es un pilar esencial de la convivencia y la igualdad de oportunidades entre las personas no lo discute nadie. Pero es necesario destacar que vuestro trabajo, realizado en la inmensa mayoría de los casos de manera vocacional, sigue siendo clave para construir una sociedad donde el respeto al otro y el amor por el conocimiento prepare a nuestros hijos e hijas a afrontar los retos que la vida les pondrá por delante en su crecimiento como personas. Decía que vuestra vocación es indiscutible y creo que toda la ciudadanía arcense lo habrá podido comprobar en los dos últimos años. La irrupción de la pandemia del COVID-19 ha trastocado todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y la labor del profesorado en colegios e institutos también. Nuevas rutinas en clases para mantener las distancias, límites al alumnado para relacionarse entre sí, multitud de normas, protocolos de higiene y un uso obligado de las herramientas digitales y telemáticas son algunas de las nuevas situaciones que habéis atravesado y que si no hubiera sido por vuestro cariño por alumnas y alumnos no habrían obtenido tan buen fruto. Por todo ello, por tantas y tantas encomiables muestras de vuestra profesionalidad y entrega, hasta el final de vuestras carreras os felicito. Y también os animo a vivir esta nueva etapa convencido de que el pueblo de Arco, nuestra sociedad, os debe mucho. Nuestra gratitud para siempre, con el mayor de los afectos. Muchísimas gracias. Palabras del alcalde en ese homenaje a los maestros jubilados, tanto el año pasado como en este año 2021. Cambiamos de asunto. Cuando lo vemos, marca las 9 y 13 minutos, le hablamos de la Oficina de Información y Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz, que se desplaza a la Sierra de Cádiz, y tanto hoy como mañana, para atender las quejas y consultas que le quieren hacer llegar la ciudadanía. En concreto, esta oficina atenderá a la ciudadanía en Arcos de la Frontera, mañana, en Edificio Emprendedor, en horarios de 9 y media a 2 y de 5 a 7 de la tarde. Para ser atendido, deberá usted pedir cita llamando al teléfono 954-212121. El objetivo de esta visita in situ es acercar los servicios de la institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de administraciones públicas en materia de vivienda, salud, educación, servicios sociales, medioambiente, justicia, transporte público, y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministro de luz y agua, entre otros. Así lo detallaba el jefe de la Oficina de Información y Atención de la Ciudadanía del Defensor del Pueblo Andaluz, José Coiza. El objetivo que llevamos planteándonos desde hace cinco años es que el Defensor del Pueblo Andaluz es de toda Andalucía, pero tenemos solamente una única sede presencial, y aunque las personas pueden dirigirse a nosotros por muchos medios, a través de correo electrónico, teléfono, internet, cartas, creemos que es muy importante tener un acercamiento personal con la ciudadanía, y también una parte que nos interesa mucho es con las asociaciones, con los trabajadores sociales que están trabajando en la zona, para prestarle nuestro apoyo, para saber qué pueden utilizar del Defensor, y sobre todo porque creemos que la atención personal, el poder ver a las personas que te puedan contar las cosas cara a cara, escucharlos, saber que está ahí el Defensor también en pequeños pueblos, como estos 19 pueblos de la Sierra de Cádiz, creemos que es una cosa que está dentro de la labor que tenemos que hacer como Defensoría. Nosotros lo que prestamos es defender derechos, es decir, nosotros como Defensor del Pueblo Andaluz el objetivo es supervisar la actividad de la Administración Pública y de los servicios de interés general para que aquellos ciudadanos que vean que alguno de los derechos subjetivos que tiene, que tiene como puede ser derecho a una prestación de una renta mínima, como una ayuda de alquiler, como un reconocimiento de discapacidad, esta situación la Administración no se lo reconoce o se lo reconoce indebidamente, o se retrasa en dicho reconocimiento, nosotros tenemos la obligación de poder velar por esos derechos y además de una manera gratuita. Entonces, las personas pueden acercarse a nosotros, ponernos una queja o hacernos una consulta para interesarse por ese motivo concreto de que ese derecho no se lleve a cabo. Nosotros a partir de ahí iniciamos una investigación, tendremos que pedirle a la Administración que nos conteste y que nos diga por qué esa persona o estos colectivos no se están llevando a cabo los derechos que le reconoce, el Estatuto, la Constitución, las leyes, y a partir de ahí hacer una recomendación para que se cumplan los derechos que tiene la ciudadanía. Vamos a ir, pues en principio iremos tres personas, que atenderemos a las personas individualmente por cita previa o bien al teléfono 954-21-21-21, o bien también a través de la propia página web o a través de un correo electrónico de cita previa, Defensor del Pueblo Andaluz, y a partir de ahí las personas nos piden cita y nosotros vamos a atender a esos colectivos, le daremos una hora determinada para que pueda ser atendido. Y además nos reuniremos a las 12 de la mañana, nos reuniremos con el colectivo de trabajadores sociales de la ciudad de Arco para que ellos nos expongan cuál es la problemática que tienen, cuál es la situación, las situaciones más normales que se encuentran, y ofrecerle el apoyo del Defensor. Y a las cinco y media de la tarde nos reuniremos con aquellas asociaciones que nos han pedido cita también para poder reunirnos con ellas, porque nos interesa también mucho la sociedad civil organizada, que nos diga cuáles son las propuestas que tiene, cuáles son las problemáticas que está habiendo, y lo mismo, ofrecerle todos los recursos que desde el Defensor del Pueblo Andaluz se le puede dar a estos colectivos. Cualquier persona que crea que tiene un derecho que está siendo perjudicado o que quiera hacernos una consulta sobre las materias de cualquier tipo de materia, de materia social, ahí le vamos a escuchar, le vamos a derivar al órgano correspondiente o en el caso que sea necesario, pues le recogeremos la queja e iniciaremos un expediente con sus quejas o con sus demandas. El Santuario del Romeral acoge desde el sábado día 3 de julio a partir de las 11 de la mañana hasta el domingo, 4 de julio hasta las 12 y media, la segunda jornada de 24 horas de Adoración al Santísimo. El domingo finaliza la jornada con la celebración de una Eucaristía. Si desea apuntarte el turno de vela, puede llamar al número de teléfono 630-05-50-29, organiza la Parroquia del Santiscal y Asociación del Santísimo Cristo del Romeral. Y terminamos con la información general hablando de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Arcos que va a poner en marcha entre la población adolescente unos seminarios de prevención de violencia de género. Se realizarán de forma online y se centrará en conocer cuáles son los principales indicadores de la violencia sexual que se da entre adolescentes y proporcionar recursos prácticos para prevenir o detectar posibles casos. Podrán participar en estos talleres profesores y profesoras, AMPAs y familia en general interesada en esta formación. La inscripción es gratuita y se puede tramitar en la Delegación de Igualdad situada en calle Algodonales. También lo puede gestionar llamando al teléfono 956 70 13 54 o bien a través del correo electrónico que es igualdad arroba arcos de la frontera punto es. Es tiempo para el deporte, tiempo para nuestro avance de la información deportiva y que tenemos que comenzar con buenas noticias porque tenemos dos campeones. Por una parte campeonas, hablamos de las féminas, del pádel, tenemos en arcos ya durante los últimos años un equipo que está haciendo historia y sin lugar a dudas está llegando a lo máximo que se puede llegar en esto del pádel. Resulta de que ahí hay un grupo que lleva varios años como decíamos y que este año han sido la ganadora de la categoría que participan que es la serie 1000 y ascienden a la serie Slalom que dice que ya es lo más grande que hay en esto del pádel. Y han jugado un playoff también de este campeonato del 1000 al derrotar a las chicas de las marismas de los barrios, derrotaron ayer por 9 a 3. Ha sido un playoff muy emocionante sobre todo en semifinales dependiendo del quinto partido. Se juega cinco partidos, había un empate a dos y en el último partido dos chicas, Loli y Encarni, pues disfrutaron de la victoria y esto le dio el pase ya a la final. En la final pues le venció 9 a 3 a las marismas de los barrios. Un triunfo que ya le da derecho a jugar el campeonato de Andalucía, a celebrar en Málaga creo que es a mediados del mes que viene. Y si gana ahí ese campeonato de Andalucía estarán representando al campeonato de España en Valencia. Vamos a hablar con Fabiola Carrera, vamos a intentar tenerla hoy en nuestro programa dedicado al deporte, ya es la portavoz del equipo, para que nos hable acerca de cómo ha sido este playoff final de este campeonato 1000 que se la han adjudicado. Bueno, enhorabuena a las chicas y también hay que felicitar a los chicos por un trabajo también que ha hecho el equipo de pádel. No han ganado ese playoff final, pero sí, habían ya ascendido de la serie 500 a la serie 1000 y entonces la organización pues lo invitó a que participara en el play de 1000, es decir, categoría superior. Ellos estuvieron jugando el viernes con este marcador Bahía de Cadiz 4 a de Arcos 1. No pudo ser, pero es que son superiores, son equipos que el año que viene sí estarán a la altura ya de esa categoría que es la 1000 para los chicos, para los masculinos del pádel. Pues también tenemos una conversación ahí pendiente con el encargado que es Ramón Hueso, que hablaremos también, intentaremos hablar hoy de este playoff y de este campeonato. Ellos estarán en Andalucía, el campeonato de Andalucía en Málaga a mediados de este mes de julio. Y los otros campeones, pues por partida doble, el Callas Polo, cada vez que juegan, nos da grandes alegrías. En esta ocasión, pues ha sido un ascenso, el Arcos logra el ascenso a segunda división absoluta de Callas Polo. Tenemos dos equipos, uno está en tercera división, el piragüismo Arco ha derrotado en la final de esta tercera división a regata burriana por 3 a 2, mientras que el Piragua Madrid se ha impuesto al Club Madrileño por ciencias 3 a 2. En esta categoría cabe destacar el tercer y último torneo. El piragüismo Arco lideró la clasificación con 48 puntos, seguido de Burriana con 34, logrando ambos el ascenso a la segunda división. Los resultados que ha tenido este equipo de tercera han sido lo siguiente. Arcos 4, Slalom 0, Arcos 7, Piragua Madrid 4, Arcos 10, Alberche 2, Arco 8, Lugo 0. En semifinales Arcos 4, Madrileño 1 y en la final Arcos 3, Burriana 2. Y el otro equipo, el de la segunda división, pues también se ha proclamado campeón. Este campeonato de España se disputa en tres jornadas y resulta de que nuestros dos equipos han ganado en las tres jornadas. Una de ellas se celebraba aquí en Arcos de la Frontera. Pues la lucha por la medalla de bronce en esta tercera se la llevó el levantino. El club regata Burriana ha sido tercero al vencer a Loxi Usera por 4-2. Los marcadores del equipo de Arcos fueron estos. Arcos 10, Málaga 2, Arcos 7, Piragua Madrid 4, Arcos 9, Valdepeña 1, Arcos 10, Umiya 2. En semifinales Arcos 5, Burriana 3 y en la final Arcos 8, Piragua de Madrid 1. Dejamos el deporte local, aunque ya tenemos muy poquito tiempo para hablarles de la selección española. La selección española que hoy tenemos una cita en el televisor para ver ese partido que enfrentan a Croacia y España. A partir de las 6 de la tarde en el Parque Estadion de Copenhague. El otro partido de hoy es el Francia-Suiza. Los ganadores de estos dos encuentros se verán las caras y los perdedores dejarán la competición. Pues tenemos declaraciones del técnico de Luis Enrique y tenemos también declaraciones de Coque, uno de los jugadores destacados del equipo español. Pues a las 2 y media de la tarde, a las 9 de la noche, tiempo para el deporte. Aquí, Sintonía Deportiva de Radio Arcos, emisora municipal. Conozcamos seguidamente la información meteorológica. Nos vamos a ir al Instituto de Meteorología para conocer el tiempo que vamos a tener. Allí está Moisés Camuña, que nos informa, Moisés, de qué temperatura, cómo vamos a tener el tiempo hoy en Arcos y en la provincia. Buenos días. Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en la provincia de Cádiz, con cielos poco nubosos o despejados y con tiempo estable en general. Una situación que se mantendrá con el paso de las horas, con unas temperaturas diurnas hoy que no presentarán grandes cambios o que bajarán ligeramente. Las máximas previstas rondarán los 31 grados en Arcos de la Frontera, los 29 en Jerez de la Frontera, los 26 en Cádiz Capital, los 25 en Algeciras y los 25 también en Rota. Y por último, si nos referimos al viento, predominará la componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos con los números premiados en los diferentes sorteos que tuvimos ayer. Estuvimos el sorteo del gordo con estos números premiados. El 18, 20, 24, 31, 38. Número clave, el 9. Y el cupón del fin de semana. Número premiado, 35.658. La serie fue la 40. La farmacia de guardia que tenemos en Arcos de la Frontera va a ser el licenciado Antonio Francisco Crastro Díaz, en calle Otrofremis, número 4, en el Barrio Bajo, teléfono 956-70-0320. Pues hasta aquí esta información, la información de nuestra localidad, así que los servicios informativos su trabajo para ponerle al corriente de todo lo que conlleva nuestra ciudad, Arcos de la Frontera. Saludos de Antonio Barea, gracias por acompañarnos y te invitamos a que continúe con nosotros.